Hola, soy Mirna López y te quiero invitar a conocer nuestro curso de piano en línea de Vivache Online. Este curso fue creado por especialistas diseñado para que aprendas a tocar el piano de manera correcta y autodidacta. El curso de piano de Vivache Online es el curso de piano en internet más completo que se ha creado para principiantes. En él aprenderás todo lo que un maestro profesional te enseñaría en sus clases, cuestiones técnicas, teóricas y musicales. Esto con el objetivo de que domines la lectura de una partitura y puedas tocar la pieza que quieras cuando quieras. En Vivache Online tú eres dueño de tu propio aprendizaje, podrás adquirir el curso por clase o por módulo y podrás tomar las clases al ritmo que tú quieras y cuando quieras. Da clic en el botón de abajo para más información. Te espero en tu primer clase.